¡Cállese! ¡Cállese la trompa, como dice mi esposa! ¡Que te calles la trompa! ¡Cállese! ¡Eh! ¿Quién tiene alguna evidencia? Aquí están, miren, los papeles, ahí, y la placa original. Eso es falso, aquí están los originales. Mire, mire, aquí se está igual, mire, es falsa. Ah, eso es falso. Esto hay que investigar a fondo. ¡Oficiales! ¿Qué hizo, señoría? Por el momento debe ser detenido este par de ebullición. ¡Y a la camioneta también! ¡Cállese! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó, pues? Sin hecho, tengo que pensar. ¿Se supone la sección? No, pues el carro es mío, señor, güey. No hay días y rato, el carro es mío. ¡Se supone la sección! Buenas. Sí, dígame. Lo que pasa es que quería hablar con usted. No, conmigo no puede hablar hasta después del juicio. Así que, por favor, lo que dice. Pero yo no quiero hablar nada del caso ni nada de eso. Es más, no me lo vaya a tomar a mal lo que le quiero decir. Lo que pasa es que le quiero dar un presente a usted que se lo ve tan lindo, tan bonito. Le traje, pues, un par de carritos, no sé, cuál quiere elegir usted. Sí, el rojo, el blanco, no sé, ¿no? Ojalá entienda que lo quiero sobornar con un carro de paquete. Sí me entendió, ¿verdad? Sí, 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 lo entendí. Qué lindo. Oiga, pero no va a creer que porque me dejara este juguetito, yo voy a follar a su favor, ¿ah? Pero, pero déjeme explicarle lo que le quiero. No, 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 nada, no, no me va a explicar nada. Mucho cuidado, cuidadito. Menos más que me trajo un juguetito y no me trajo uno de verdad, porque si no, lo meto preso. Ahora sí, retírese, retírese, por favor. Pero ve, a mí quererme sobornar con un juguetito, ¿ves? Yo que soy inquebrantable. Conmigo no se mueve. Resuelve el brinito. ¿Este? ¿Y este? La señora se está llevando todo. ¿Crees que tenga cómo pagar? No lo sé, pero por si acaso, grábala, porque si no los paga, por lo menos ya se los miran. Pero bueno, pero bueno, este también, ahí está. Sí, señora, está lindo todo, pero una consulta, ¿usted tiene cómo pagar todo esto? A ver, ¿qué estás insinuando, Feisi? Perdón, ¿me estás grabando? ¿Qué hay un par de Feisi más que estás insinuando? Que yo no tengo con qué pagar. ¿Sabes qué? Graba esto. Con esto voy a pagar. Con esto me puedo llevar el centro comercial en peso. Chacleta, chacleta, chacleta. ¿Vamos a convencer o no? No, no, ese veterano es duro. Y porque lo ofreciste solito aflojo. ¡Hey! ¿Qué haces hablando con mi secretaria? Aquí el asunto es conmigo. Muérase, muérase. Solamente le estaba preguntando qué es lo que vamos a hacer aquí, nada más. No, mandé a llamar porque aquí vamos a comprobar el delito. Chacapito, ya no hay delito. ¿Este motor es suyo? Señoría, es mío. Así es, señor juez. Ay, ¿cómo lo pensé? Este motor es llorado. Y entonces, ¿de quién es el carro realmente? Mío. Chuyo. No, señor juez, no haga justicia. El carro es mío. Ay, qué... ¿Está haciendo como el tiburón? Mejor. Ahora mismo le tengo listo ese carro que usted eligió, ¿verdad? ¿De qué está hablando el estafador? Oficiales. Llévense a este individuo detenido. Por estafador, por clonador. No me haga esto, señor juez. Oye, señor juez, por favor. Dios mío, ¿cómo funciona? ¡Ninguno! Aquí yo soy la ley. Yo imparto justicia. Eso, señor juez. Eso. Justicia. Muchas gracias por hacer justicia. Gracias, gracias. Mi motor. Mi motor. ¿Estás grabando? Sí. Por si acaso. Sí, graba, ridícula, graba. Toma, cóbrame. A ver, permítame. La cédula del titular. ¿Perdón? Sí, aquí dice el señor Agapito regalado contento. ¿Acaso está un señor Agapito? Ay, qué cara chiflada. Es ridícula. Ese es nombre de hombre. Yo soy mujer que no te das cuenta. Ciega. Él es mi marido. Bueno, entonces deme la cédula de su marido. Tú no me quieres cobrar, ¿no? ¿Perdón? Es que no le puedo cobrar con esta tarjeta. Lo que puede ser robada. A ver, Seisima. Tú me estabas acusando a mí de ladrona. ¿Yo? Jamás. Sí, yo me di cuenta. Desde que entré me miraste medio raro. Y ahora encima me acusas de ladrona. A ver, señora, cálmese, por favor. No me voy a calmar nada porque tú no sabes quién soy yo. Ni quién es mi marido. Es verdad. No sé quién es usted ni quién es su marido. Para que te enteres. Cállate la trompa. Para que te enteres. Mi marido es el hombre más poderoso del Ecuador. Es más. Debes destituir. Tú también destituir. Y tú también destituir. Lo ha dicho todo el mundo que da destituido. A ver, señora. Cállate la trompa porque te chacleteo. Haz mentosa. Oiga, estoy mal. Cállate la trompa. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Grábala. Cállate la trompa. Maltrato, maltrato. Grábala, grábala. Te voy a meter presa. Destituirá y encima presa. Te vas a poder ir a la casa por acusarme de ladrona. A la zona voy a meter presa. Sigue la grama. Sí, sí, grama, grama. Porque esas son evidencia de que te acusaste de ladrona. Ahora le digo bien. Cállate, cállate, cállate. ¡Viva, coña Tieta, cállate! ¿Qué es el...? ¡Yo! Espérate. El único juez honesto en esta comisaría. Pero niña, no se déjanme gritar por estos corruptos. Con su permiso. Y así es pilas. En cambio tú. Cállate la boca. Es más, te voy a poner un año más a la sentencia. Ahora están inventando los empleados públicos. ¡Llávenselo! ¡Suélteme! 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 ¡No, no voy a ir! ¡Pero saben quién soy yo! ¡Suélteme! ¿A quién le grita esto? ¡Uy! Esta tarjeta no es robada. Es de mi marido. Y él es el hombre más poderoso del país. ¡Lo voy a salvatar! ¡Destituido, destituido! ¡Suélteme! Lo siento mucho, señora. Pero tiene que venir con nosotros y esperar a que venga la policía. Señora, ¿qué hace? ¡Resistencia pasiva! Yo no me voy a mover de aquí hasta que no lo leo con su superior. Jefe. Tenemos un código 314. Posible tarjeta de crédito robada. 314. Copiado. Voy en camino. Copiado, copiado. Ya viene, jefe. Nos vamos a herniar aquí. A ver, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo, defeccioso? Cuidado y qué chanclete, ¿oíste? ¿Qué sucede aquí, ah? ¡Belito! ¡Yoconda! ¡Ay, qué lindo! ¡Los peños que te dejan ver! Y tú, igual de bella que siempre. Ay, gracias, Belito. Oye, mijito. A ti sí que estás maltratado. La vida te ha dado durísimo, niño. Bueno, pero sigue siendo buena gente. Se fregaron. Te fregaste. Su jefe fue mi ex. Ay, yo lo tenía ingrupidote, este cuerpito bello. Oye, mijito, bótalos. Comprende que ellos efectúan su trabajo. Eso es todo. Bueno, está bien, está bien. Los perdono, pero búltalos, mijo. Oye, Benito, si estás, esta no es robada, mijo. ¡Ese es mi marido! Tranquila. Yo te creo. Señores, dejen a mi amiga. Pueden retirarse. Ya, jefe. Ahora sí, Yoco. Puedes pagar todas tus compras que yo te acompaño a tu casa. Sí, pero la ridícula es esa, mijo. Te pones en la fecha la desiciosa que no quieren más cosas de la droga. Señoritas, yo me hago responsable por ella. Ya escuché lo inútil, les quiero comprar todo ahora. Vamos, vamos. Uy, no. Ahora que sé, pues mi secretaria, voy a tener que revisar. En este momento a comer un rico caldo de salchicha. Eso sí, lo que me pido. Sí, o a lo mejor una guatita. Nos vamos aquí donde la madrina está cerca. ¿De verdad? Ay, Benito. Y así aprovechamos en conversar en nosotros. A ver, a ver. Espérate ahí un momentito. En ese punto, bájate de la nube, mi amor. Porque desde ya te digo que mi respuesta es no. Pero si yo no he dicho nada. Ay, yo sé por dónde vienes, Benito. Tú quieres recuperar este mujerón que en el pasado lo dejaste ir. Pero si yo no te dejé, Yoconda. Fuiste tú que me cambiaste por otro de la noche a la mañana. Bueno, es verdad. Lo que pasa es que él me conquistó con el baile, Benito. O sea que por no saber bailar, tú me dejaste. No, si él tampoco sabía bailar, mi hijo. ¿Y entonces? Es que era guardia de una discoteca. Así que me dejaba entrar todos los fines de semana a bailar gratis. Ay, eso ya no importa. Olvídate del pasado. Y mejor hablemos de nuestro presente. Aquí, ahora. Que te bajaras de la nube. Y si no lo haces, te bajo yo de un solo chacletazo, ¿oíste? O sea que no hay chance de tener algo entre tú y yo. No, Benito. Ahora soy una mujer casada. Yo tengo un hombre maravilloso y con harta plata. Muy poderoso, mi amor. Yo nunca lo voy a dejar ni lo voy a conviar por nadie, mijito. Jamás. Nunca lo he gallado y jamás lo haré. Digo que te has conseguido un buen partido. Es verdad. Ay, mi marido es guapo, es alto, es tuco. Sí, mijo, listo. Y con harta plata. Ahora soy millonaria. Mira que esas compritas que hice ahorita son como comprar un chiquito. Y tú jamás me darías esa vida que me merezco, Benito. Ay, Yoconda. Tienes toda la razón. Pero para mí fue un gusto verte. Ay, yo lo sé, Benito. Todo el mundo le da gusto verte. Bueno, mijito, ahora me voy porque tengo que irle a hacer la cena a mi maravilloso esposo que la vida me dio. Es que ahora soy una mujer bendecida y afortunada. Hasta, Benito. Nos vemos. Tienes toda la razón.